Música Le saluda el Padre Jorge Yamil aquí en su programa Palabras con Sabiduría donde tienes la oportunidad de conocer a tu sacerdote, esa religiosa, ese hermano laico que realiza una misión extraordinaria en las comunidades y que muchas veces queda en lo oculto pero que aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos la grata visita de un amigo sacerdote, el Padre Luis Olmo Orange. Bienvenido Padre. Bien hallado, muchas gracias por invitarme y vamos a ver qué sale de aquí. Muchas cosas buenas, auguramos, seguro que sí. Por lo menos conocer a ese padrecito que ya aquí en el canal es muy conocido desde hace más de 20 años y nos hablarás algo de ello, cómo ha sido esa experiencia, pero que hoy quizás más allá del Padre Luis que da la misa en el canal 13, vamos a ver quién se esconde detrás de ese hábito tan especial. ¿Qué fue lo que llevó a Padre Luis a decidirse por esta misión del sacerdocio y de la vida religiosa? Bueno, pues vamos a empezar un poco por mi infancia. Hay que decir desde el principio que yo no era católico, aunque tenía familia católica, pero propiamente en mi casa mi madre era episcopal, de la iglesia episcopal. Y entonces me moví un poquito más en el ambiente de la iglesia episcopal. Fui monaguillo en la iglesia San Andrés de Mayagüez. Pero recuerdo que de pequeño alguna vez le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Pero claro, yo pensaba en el sacerdocio episcopal en aquella época. Sin embargo, para 1974 tuve la oportunidad de ser invitado a unas dinámicas en Casa Manresa, en Aybonito. Yo siempre pienso que todo esto de la vocación son mediaciones, ¿no? En aquel entonces tenía una amiga que entró a las dinámicas, su cambio fue muy evidente y nos provocó a los compañeros de la escuela. Estábamos en la escuela superior. Y a partir de entonces pues entré, fue un 15, el 17 de marzo. Eran dinámicas para jóvenes. Dinámicas de jóvenes. ¿Y allí qué se planteaba particularmente? Eran dinámicas motivacionales, sobre todo dinámicas proponiendo a los jóvenes un cambio de vida. Y fue muy fuerte. Esto era promovido por el movimiento de los padres jesuitas, allá en Aybonito. Y recuerdo que ahí comenzó todo. Desde ahí entonces empezábamos grupos de oración juveniles allá en Mayagüez, hasta que recuerdo, había ya entrado yo al colegio en Mayagüez, tuve unas experiencias un poquito difíciles en mi vida. Me había separado de aquellas dinámicas también. Y regresé a un grupo de jóvenes que se llamaban Dinámicos en Acción. Eran jóvenes que habían asistido a las dinámicas en Casa Manresa, pero que se reunían en la iglesita, en la iglesia, parroquia de San Vicente. La DEA, pero no la que va detrás de... Pues fíjate, hace poco encontré el rotulito que teníamos y era DEA. La DEA, pero no la que va contra los narcóticos. No, para nada, para nada. Y entonces entré al grupo y tuve esa mediación de dos jóvenes hermanos, Vilma Ayala y Félix Ayala, que fueron luego mis padrinos, porque yo les quiero bautizarme en la iglesia católica. Era un grupo muy bien programado, bien organizado. Luego me dieron la referencia a mí, grupo de referencia, donde buscábamos libros y estudiábamos. Era muy interesante. Y ahí empieza entonces la inquietud en mí sobre la vocación. También recuerdo que había un joven que venía de Brasil, era brasileño. Él era muy del movimiento del Ejército Azul de Fátima. Y recuerdo que al grupo de jóvenes nos promovió para nosotros también llevar el mensaje de Fátima. Y a él le pregunto sobre la cuestión vocacional. Y me dijo, pues mira, este sábado hay un encuentro vocacional en la iglesia de la Monserrate. ¿En Olmigueros? En Olmigueros, sí. Y yo vivía en Olmigueros también. Así que me vino muy bien. Y ahí empieza un poco el discernimiento. Ahí empieza el proceso. ¿Qué dinámica allí? ¿O qué taller? Eran charlas, más que nada charlas. Pero algo que usted ha identificado como que te iba ya confirmando un poco. Lo único que recuerdo es que era una reunión como de una hora, no era muy largo. Y simplemente hablaban de la vocación. No hablaban de la vocación sacerdotal, no hablaban de la vocación religiosa, sino de la llamada que Dios nos hace a todos. Luego, también otro momento importante es que uno de los jóvenes de aquel grupo nos invitó a conocer a San Francisco. Entonces, la idea que tenía él era fundar una fraternidad de la Tercera Orden, de la Orden Franciscana Seglar, como se llama ahora, de jóvenes. Y nosotros fuimos la primera fraternidad seglar de Mayagüez. Éramos como 12 o 15 jóvenes y una señora mayor. Y desde ahí empiezo yo a conocer a San Francisco. Recuerdo que yo iba al colegio y a la biblioteca iba, sacaba el libro de la florecilla para leerlo. Y yo decía, voy a leerme la vida de todos los santos que pueda, ¿no? Me quedé con San Francisco. De ahí no pasé. Y cada 15 días renovaba yo el libro y me lo fui leyendo. Fue una experiencia muy bonita. Hasta que entonces yo tenía en mi mente, bueno, pues, entraré con los capuchinos en Ponce, que eran donde tenían su seminario, porque era lo único que yo conocía de franciscanos en Puerto Rico. Pero en el visitante, otro lugar de mediación, aparece el anuncio de los franciscanos. Los franciscanos invitando a conocer a los franciscanos. Yo decía, franciscano, capuchino, pero... Entonces me empiezo a preguntar cuál es la diferencia. Escribo, el padre Rubén Figueroa me responde, me invita a un encuentro en Dorado, en el Santuario del Espíritu Santo. Y ahí fue mi decisión. Ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que dentro de mí estoy buscando, ¿no? Entonces, de ahí, pues, la decisión de entrar al seminario. Padre Luis, vienes de una familia que no era del todo católica. ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Cómo fue recibida y acogida en tu casa? ¿Tu padre tiene más hermanos? Sí, tengo un hermano gemelo, que yo creo que muchos de los televidentes lo saben, y una hermana también. Mira, el caso de mi mamá es interesante porque ella era episcopal, pero también había sido católica. Ellos vivían en las Indieras, en Maricao. Entonces allí ella tuvo su primera comunión como católica, pero como había una iglesita episcopal, pues también atrajeron un poco a la gente de allí. Mi mamá tiene tres primos sacerdotes, dos obispos, que uno ya murió. Bueno, y ahora vamos a ver si Padre Luis sigue por ahí. No, no, Padre Wilfrido, que fue ahora sacerdote en Puerto Rico hace como dos años atrás, y entonces otros dos que ya murieron, pero tres eran sacerdotes. Entonces, claro, esa conexión con la iglesia episcopal fue lo que hizo a mi mamá llevarnos a la iglesia episcopal, pero siempre ella sentía por lo católico. Te voy a decir que a partir de las dinámicas, yo invité a mis papás a ir también a Casa Manresa, a encuentros matrimoniales, invité a mi hermano, invité a mi hermana, todos fuimos a Casa Manresa, así que la casa fue cambiando más a católica que a episcopal. O sea, que no fue ningún problema cuando ya yo decido ser sacerdote, pues sí, mi papá como que no le gustaba mucho la idea, pero poco a poco fueron aceptando dentro de la iglesia católica, sobre todo mi mamá, que estaba feliz por eso. Así que no hubo ningún problema. Todos lo aceptaron muy bien. Sí, siempre en la vida vocacional ha marcado también la historia un poquito más atrás, quizás los otros parientes más cercanos, por ejemplo los abuelos. Los abuelitos suelen ser en esa sencillez, en esa vida de piedad, de oración. Muchos de nosotros son como los primeros, los pioneros que van ahí sembrando esa semillita. No sé si en su caso... No es mi caso. No es mi caso. Mi abuelita era muy católica, pero era muy viejita, era mucho, mucho, muy viejita. Bueno, cuando mi papá nació le decía abuelita a mi abuelita, así que imagínate. Pero siempre recuerdo que tenía su almanaque, era el papa, y siempre recuerdo los santos que tenía en la casa, pero no hubo esa, vamos a decir, promoción por parte de ella. En cuanto a mi abuelo por parte de mami, no era muy religioso, que digamos, ni mi abuela tampoco, así que la influencia mayor la tuve en mi mamá, sobre todo. Mi mamá es una mujer muy espiritual, muy franciscana también, el amor a la naturaleza, las cosas simples. Creo que por ahí fue más la cosa. Y mi papá, pues, en lo suyo, pero yo sobre todo mi mamá. En esas lecturas que tenía allí, un poco ya, que iban apasionando, iban despertando ese fuego por San Francisco, en la biblioteca, en tu estudio, en tu oración personal, ¿qué lectura, porque como que en algún momento esta lectura algo me dijo, esto me está hablando aquí directamente el santo, me está hablando el señor a través de esta lectura. ¿Alguna lectura que recuerdes? ¿Algún libro de tus favoritos de la vida de San Francisco o de su...? Mira, antes del programa te decía que encontré un diario, sobre todo en mi noviciado. Pero entonces ese diario me da muchos recuerdos, me informa de cosas que había olvidado. Un libro que yo usé mucho era el libro de Tomás de Kempis, el libro de imitación de Cristo. Yo lo usaba mucho, era como mi libro de cabecera. La florecilla de San Francisco también, pero lo que me fascinaba era la simplicidad de San Francisco, los personajes eran personas bien sencillos, incluso hasta cómicos. No era que me llamara la atención lo extraordinario, sino las pequeñas cosas. Y eso fue lo que me fue enamorando. Es decir, era una espiritualidad que yo también podría vivir, porque no me exigía cosas grandes, sino más bien simplicidad. Y yo creo que eso fue lo que me enamoró un poquito de la espiritualidad de San Francisco. Ahora, imitación de Cristo de Kempis, pues toda una... Un itinerario. Sí, toda una literatura sobre esa dimensión afectiva, sobre todo hacia la Eucaristía, hacia los santos, hacia todo lo que es religios, el respeto profundo, la dedicación profunda, a todo eso me llamaba la atención. Y no te voy a negar que me gustaba mucho el ambiente de los conventos, el hábito, la vida un poco así... Conventual, de oración, de recogimiento. Eso me llamaba mucho la atención. Qué bien, qué bien. Volviendo quizá a donde nos habíamos quedado sobre ese paso, ese ir definiendo mi vocación. En ese momento que lo vio más claro, ¿había algo que le podría mantener un poquito amarrado? ¿Alguna cosa que le haya costado más renunciar? ¿Alguna persona que le haya dicho, estás loco, no vas para allá, qué vas a hacer? O sea, ¿alguna tentación o alguna lucha particular que pudo haber tenido para dar ese paso definitivo? Yo creo que la lucha más fuerte fue la de dejar la familia. Es decir, cuando yo decidí entrar al seminario, hubo como varios pasos, ¿no? Primero, entrar a Sabana Seca, que es donde tenemos el seminario franciscano todavía. Dejarlo todo, para mí era una experiencia maravillosa. Yo lo vivía bien, pero mi familia todavía lo sufría. Yo era un hombre de casa. Yo siempre estaba... ¿Qué edad más o menos tenía ya? Yo tenía 22 años, 21, 22 años. Y era la primera vez que yo salía de la casa. Yo recuerdo que esa primera semana yo estaba tan feliz en el seminario que cuando llamo el viernes a mi casa para ver cómo están, mi hermana me dice, esto es un funeral. Y, ándale. Entonces me entró un poco un sentimiento de culpa. Yo tan feliz que estoy aquí y mi familia sufriendo porque no estoy yo en la casa, ¿no? Y ese paso entonces me hizo un poquito... Caramba, fui un poquito egoísta. Pero ellos fueron entendiendo. Luego, el paso más difícil fue irme a México. Irme a México por un año y luego para siempre, porque la idea era para siempre. Ahí sí, entonces, resultaba más difícil. Porque me dijo que estaba en el RUM, en el colegio de Mayagüez. Estaba estudiando entonces otra carrera. Sí, sí. Se estaba preparando para otra... Yo había estudiado psicología, terminé ciencias sociales con concentración en psicología. Pero ya en el tercer año, segundo o tercer año, es cuando comienza toda esta experiencia vocacional. Y ya yo tenía decidido. Yo decía, bueno, yo creo que como consejero puedo ayudar. Pero si tengo otras herramientas espirituales, ¿no? Puedo ayudar más todavía. Y de hecho, leyendo el diario del noviciado, recuerdo que decía mucho, me gusta ayudar a la gente. Me gusta ayudar un poco que la gente también disierna sobre sus situaciones. Y yo decía, bueno, pues necesito entonces ese otro elemento espiritual para poder completar lo que yo quiero hacer, ¿no? Así que fue, en cierta manera, como un proceso que me fue poco a poco llevando a lo que yo quería, a lo que Dios quería de mí. Claro. Y entonces eso mismo quizás le tenía unas expectativas a su familia. Es decir, pues ya él va encaminado por la psicología y quizás ya se habían hecho unas expectativas. Y tal vez eso le estaba costando a usted decir, voy a dejar todo esto. Esos eran mis planes y ahora va a comenzar a algo desconocido en otro lugar desconocido. De hecho, cuando me gradué del colegio, le dije a mi papá, aquí está el diploma, me gradué como tú querías, el colegio, porque para nosotros el colegio era lo más grande. Bueno, tú eres de quebrarías, sabes que el colegio allá era, y él sigue siendo importante. Yo cumplí, o sea, cumplí, terminé una carrera, pero ahora quiero dedicarme a lo que Dios quiere que me llama. Así que yo creo que fue difícil, pero lo fueron aceptando, mi papá y mi mamá. Sobre todo mi papá fue el que tuvo más dificultad, pero lo... Bueno, cuando yo me ordené, que luego hablaremos de eso, yo vengo a Puerto Rico para mi cantamisa, era mi papá el que me llevaba a todos lados para celebrar misa con orgullo. Eso se ha repetido, y lo he visto mucho en muchos procesos vocacionales, ese sentimiento inicial de se me va mi hijo, y a veces hay cierta resistencia, y después ese padre o esa madre, que fue la que en un inicio mostró un poquito más de resistencia, es el que después... Porque ven a uno feliz, y ellos son felices, en definitiva. Sí, sí, sí. Lo digo por experiencia, pero usted me llevó unos poquitos más. En esa experiencia, pero trabajando con muchachos y en proceso vocacional, que me ha tocado acompañar, luego me doy cuenta de que justo ellos lo que quieren, en definitiva, es ver a uno feliz, a su hijo feliz. Y eso se transmite, y en el fondo, no importa dónde, lo que quieren es verle feliz. Y eso quería decir que para su papá, usted estaba feliz. Así es. En esa decisión, y él lo iba a poner. No, y el orgullo de tener un hijo sacerdote. Ellos a los tres hijos que tienen los aman, pero el hijo sacerdote, pues el que no está cerca, pues tiene esa otra connotación de sacerdote. La gente siempre alaba a la madre, que es, mira, usted es madre de un sacerdote, pues qué maravilla, y ya cuántas madres quisieran tener eso. Entonces, esa experiencia la van gozando también. Sí, sí, no hay duda de que al final y al cabo lo entienden y lo disfrutan. Claro. Sí, y lo agradecen. ¿Algún sacerdote, algún fraile que en esa etapa de esos 20 años, 22, que le haya ayudado a definir dentro de mi vocación, es la franciscana, es la orden? No uno, son varios. Tengo que mencionar al padre Surutusa, un padre de Pabul, que estaba en la parroquia San Vicente de Pabul, y padre Carrasco, que era mi confesor. Tengo que mencionarlo porque ellos fueron parte de ese primer momento de mi proceso vocacional. También tengo que mencionar al padre Rubén Figueroa, que fue el que me aceptó en el seminario, al padre Francisco Lavaca, que ahora fue mi compañero hasta hace poco, se enfermó y se tuvo que ir a España, pero él fue de mis primeros formadores también. Déjame, es que puedo dejar a alguien por ahí. Pero sí, hubo muchos sacerdotes. Consejos que le haya marcado de algún sacerdote, en algún momento quizás de duda o de crisis en ese, porque tú ya estás aquí, pero dar ese pasito cuesta un poquito. En algún momento de eso, que uno de esos consejos de uno de estos padres o frailes que le... Las dificultades más fuertes están ya cuando uno entra al seminario, porque uno entra al seminario con la ilusión de que todo es bien bonito, entonces empiezan los roces, empiezan algunas dificultades, y entonces ahí es donde algún padre me ha ayudado a decir, mira, esto no es un cielo, esto es la tierra y aquí somos seres humanos, todos quieren ser buenas personas, pero siempre va a haber esas dificultades, las vas a encontrar toda la vida. Y eso me hizo ser más realista, caer en el realismo, porque a veces uno es muy ilusorio, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Yo creo que sobre todo me ayudó el saber que no siempre que vas a entrar en un lugar donde se supone que todos seamos muy buenos, nos vamos a llevar perfectamente, siempre va a haber dificultades, y eso te acompaña toda la vida. Por eso yo creo que ese consejo me vino muy bien, y me viene todavía bien. De aterrizar un poquito. Exacto, sí, sí, sí. Me dijo que ya una vez se decide, no es en Puerto Rico que tiene que quedarse, tiene que viajar. Sí. Viajó, me dijo, a México. Viajamos, el padre Santos Pérez y yo, fuimos escogidos para ir al noviciado, que lo hacíamos en el pueblito, se llama un pequeño poblado en Querépero. Y ahí hicimos todo un año de noviciado, con la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, en México. Fue una experiencia, wow, tremenda, porque cambiar el mundo totalmente para uno, la cultura mexicana, las comidas, la forma de ser, la cultura religiosa, las celebraciones litúrgicas, aquello era todo un mundo diferente. Para mí era como... Habría un nuevo horizonte cultural, religioso. Sí, sí, sí. Y fue una experiencia bien fuerte, tengo que decir fuerte, con mucha gracia y con muchas dificultades también. Pero yo creo que fue uno de los años que marcó, de alguna forma, mi vida en todos los sentidos. ¿Allí se encontró o fue con un hermano más, pero había noviciado? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hermanos allí les reciben? Sí, éramos en total ocho novicios. Los dos puertorriqueños, anteriormente había dos puertorriqueños que salían, que éramos dos puertorriqueños y seis mexicanos. Y eran de los grupos más pequeños, porque entonces los grupos eran de 17, de 15, éramos de los grupos más pequeños. Sí, vivíamos en un convento enorme, la parte del noviciario era apartada, teníamos un programa bastante estructurado, con los laudes, las vísperas, las completas. Teníamos huertas para trabajar, teníamos periodos de juego, ahí aprendí a jugar baloncesto, con los dedos mocharos cada rato. Y entonces las fiestas más bonitas de la Virgen, de San Francisco, que todo el pueblo llega hasta el convento, y que son, bueno, una expresión maravillosa de esa cultura que tienen los mexicanos. Una experiencia preciosa, de veras, muy bonita. Qué bien, qué bien. En esos momentos iniciales, ¿alguna experiencia como que una vez Yayi le haya hecho pensar dónde me he metido? ¿Realmente este es mi camino? ¿Esta es mi vocación? Mira, te voy a decir que sí, siempre tuve dificultades con algunos compañeros. La convivencia, la convivencia. La famosa convivencia, sí, sí, sí. Pero yo estaba muy seguro, al menos de mi vocación. O sea, decirme a mí, porque yo leyendo todas las cosas que yo vivía, ¿cómo no me fui? Yo me pregunto, ¿cómo no me fui? Es que no estaba en mi horizonte salirme. O sea, para mí eso era parte de aquella vida, y con todas las dificultades que hubiera, yo tengo que seguir en esto. O sea, yo nunca me plantee el salirme. De hecho, cuando estuve en el seminario en teología, en el Paso Texas, hubo un momento bien difícil, y ahí sí, entonces me planteaba yo regresar o no, pero no salir de ser sacerdote. Yo decía, voy a ir con el obispo de Mayagüez, yo decía, a ver si me acepta. Jamás pensé salirme de la vocación al menos sacerdotal. Padre, el tiempo se nos fue y todavía no hemos llegado ni a su ordenación sacerdotal, que de vida religiosa tiene casi, tiene 40 años. Padre, sabe que las puertas están abiertas y le vamos a invitar para un próximo programa, porque hay mucho que contar todavía. Y me gusta compartir, ¿no? Bueno, hermanos, una alegría poder encontrarnos nuevamente en este subprograma, Palabras con Sabiduría. Saben que nos pueden seguir por todas las redes sociales, buscando el canal 13, Teleoro, y en la personal Padre Jorge Yamil. Esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.